Bueno, ya está con nosotros Raúl Padilla, muchas gracias, de la Secretaría de Educación de Guanajuato. Es correcto. Que bueno, viene a hablarnos de un proyecto de... Es Impulso a la Vocación Científica y Tecnológica Explorando la Ciencia, con el que ganaron el octavo lugar en un concurso que organiza la OEA. Es correcto, sí. Pues muchas gracias, primero que nada, y feliz año. Igualmente, feliz año. Es muy importante para la Secretaría poder tener este tipo de anuncios, porque además de poder promover lo bueno que estamos haciendo, es una oportunidad para que la gente, tu público, conozca de todas las oportunidades que los niños de Guanajuato están teniendo a través de las escuelas y de los proyectos que la propia Secretaría está impulsando. Y pues muchas gracias por la invitación. Y sí, efectivamente contentos porque este premio que recibimos es un premio que organiza la Organización de Estados Iberoamericanos, en donde participan alrededor de 14 países, entre ellos México, evidentemente España, Colombia, Brasil, Argentina, entre otros. En esta ocasión, que es la quinta versión de este concurso, participan, es importante mencionar que participan, o es orientado hacia museos y educación. En este caso fue un proyecto importante porque vinculamos lo que era un centro de ciencias con un proyecto que impulsamos en la Secretaría, en vínculo, para beneficiar a más niños, de una manera más profunda, aterrizándolo en los planes de estudio. Pero sobre todo, más concreto y más importante, en el que de una manera práctica los niños descubran el por qué aprenden lo que aprenden. Y sobre todo en áreas como ciencias, que tú sabes que es un tanto complicado que el niño diga, ¿y por qué tengo que aprenderme una ley, una fórmula, un elemento? Y aquí lo importante es eso. ¿Y ustedes con quién trabajan? Aquí en Guanajuato hay centros de investigación muy importantes, ¿se apoyan para diseñar estos trabajos? ¿Lo hacen desde la Secretaría? ¿Cómo es? Mira, en este proyecto concretamente, la intención fue, bueno, hubo varias intenciones. Entre ellas, vincular, como te decía, a un centro de ciencias, que fue en este caso Explora, del municipio de León. Bueno, concretamente este proyecto buscó y logró hacer que los niños de comunidades marginadas tuvieran la oportunidad de vivir de manera sencilla, clara y cercana estos contenidos que en la escuela de pronto les son como ajenos. O muy vagos. O muy vagos. O que ni para ellos no significan absolutamente nada. Entonces, lo bonito del proyecto fue esto, que los niños de municipios como Coroneo, como Jichúa, Tarjea, aquellas comunidades en donde difícilmente podemos llegar, en esta ocasión, este proyecto, que fue con Explora, lo hicimos con tres sesiones. Los niños recibieron personal de Explora en la escuela, iniciando un trabajo a partir del método científico, donde empezaron a desarrollar experimentos. Segunda sesión, dando continuidad y la construcción de un proyecto. Y tercera sesión, trajimos a los niños a Explora. Ok. No sabes qué cosa más maravillosa. De verdad, una experiencia muy bonita. Pero en esta ocasión fue con Explora. En otros proyectos que traemos y que, si tú nos das la oportunidad, seguiremos compartiendo. Claro. Se trabaja, por ejemplo, con CONCITEJ. Ajá. Sí, bueno, con los clubes de ciencias. Los clubes de ciencias, con ellos, bueno, han sido una cosa maravillosa. Maravillosa, sí. Y además te puedo dar un poco el anuncio de que este proyecto se expande. Ya no solo vamos a promover la vocación científica y tecnológica, sino a partir de un proyecto de vocacionamiento desde educación básica, vamos a abrir esta posibilidad de atender otras áreas. Humanidades, arte, expresión, comunicación. Es muy bonito. Con todo gusto te lo comparto en otro momento. Pero sí, han participado incluso un proyecto que traemos de ciencia a la carta, la Universidad de Guanajuato. Este proyecto es muy interesante porque ya no vamos con los maestros a decirles, te vas a capacitar en tal tema. Sino que abrimos un catálogo, al cual invito a los maestros a que revisen este catálogo en nuestra página de la secretaría. En donde ellos dicen, bueno, yo quiero saber cómo enseñar mejor tal tema. Es que luego los maestros de primaria son todólogos, ¿no? Así es. Tienen que ser así expertos en matemáticas, en historia, en español, etcétera, ¿no? Así es. Entonces, bueno, esto les da la posibilidad y si les gusta, pues será más fácil para ellos enseñarlo. Sí, por supuesto. Y mira que parte de este premio atiende a muchas de estas problemáticas, de que al maestro le faltan como a veces herramientas y pues con el gusto de poder compartir, llevamos este tipo de proyectos a la escuela donde el maestro está observando qué están haciendo, aunque sea un externo, él empieza a ver qué otro tipo de actividades se pueden dar. Entonces, pues este proyecto nos ha dado para mucho. Y fíjate que además es un proyecto que generó tres veces más de la atención en niños respecto al año pasado. O sea, se hizo una reestructura y atendimos ahorita a tres mil niños. Hoy, aquí y ahora, atendemos a cuatro mil quinientos niños con solo ese proyecto. No, pues está maravilloso. ¿Seguirá creciendo para este año? ¿Seguirán trabajando con Explora? ¿Cómo va a ser? Sí, la intención es trabajar con Explora en este proyecto, pero ampliar, ampliar a otros proyectos en el sentido de, pues darle la posibilidad a otras regiones de que lo vivan, a otros niños y bueno, pues la propuesta de buscar otras instituciones que también invito a que se sumen, si se puede. El CIMAT, el CIO. Los que quieran. Hemos trabajado con el CIO en lo que mencionabas, Club de Ciencias, pues está el CIMPESTAB, el CIO, el CIMAT, la Universidad de Guanajuato, el CONCITER, instituciones privadas. Está abierto para todos. Y ahora, ¿cuáles son los beneficios de obtener este octavo lugar en el concurso? ¿Les darán incentivos de alguna manera la organización para continuar? ¿En qué consiste? ¿O solo es el reconocimiento? Es que en sí mismo el reconocimiento es una puerta que se abre, porque yo he dicho muchas veces que la educación es un sector muy castigado porque se ve mucho lo que se está haciendo mal. Pero hay muchas cosas que te puedo contar que se están haciendo y muy bien. Mucha gente muy comprometida, maestros muy responsables que han hecho cosas maravillosas. ¿Qué nos da este premio? Demostrar que estamos haciendo las cosas bien en Guanajuato, en la Secretaría de Educación. Sí, tenemos áreas de oportunidad. Pero este premio, que además te digo que solo ganaron dos instituciones a nivel nacional. De estos 14 países, 130 proyectos solo ganaron este proyecto Explorando la Ciencia y un proyecto que desarrolló la UNAM. Entonces, pues es un beneficio abrirnos una puerta, abrirle la puerta a la ciudadanía para que vea y se apunte a lo que estamos haciendo. Cuando de pronto dicen, bueno, pero pues no hace nada. A ver, les invito a todos. Vean las bases, vean las convocatorias en la página de la Secretaría de Educación. Hablen a su USAE, hablen a su delegación. Mucho que hacer. Y aparte, bueno, estos trabajos no solo son un tallercito o algo, ¿no? De un momento. Son trabajos que dan continuidad y que de verdad pueden... Yo he platicado con los niños que participan en los clubes de ciencia, ¿no? Y que por haber ido a alguna actividad, dicen, bueno, yo quiero seguir y quiero dedicarme a la ciencia. Entonces, pues es muy valioso para el Estado. Pues mira, tan valioso como que estos niños que participan en los clubes, de pronto se convierten en niños que participan en el concurso de niños inventores. Y presentan cosas maravillosas. Y de ahí las instituciones dicen, este niño es talento y los invitan en muchas ocasiones. Entonces, beneficios hay muchos, pero sí les pediría yo a las instituciones que estén atentos a estos niños. Porque tenemos tesoros. Claro. Y tanto privadas como públicas. En las dos. Pues muy bien, muchas felicidades y muchas gracias por haber venido. No, hombre, gracias a ti por la invitación y pues que no sea la última vez. No, no, no. Aquí, cuando empiecen el proyecto de Humanidades y Arte, bueno, pues aquí los recibiremos con muchísimo gusto. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Vamos a un corte y regresamos con deportes.